Muy buenos días, soy el ingeniero Eno Rullón, novia de los avances de la Residencia Aventura, hoy 27 de junio de 2004. Este es el inicio número 313 del AA 252. A continuación, la mayoría de los avances, por no decir todos, se dan fotos y avances visualizados por mi compañero Pedro, Pedro Varinas, el ingeniero Pedro Varinas. El cual me estuvo subyendo durante estas casi dos semanas. Y verán los avances de todo el trabajo que se hizo durante su presencia aquí. Yo simplemente los expondré, pero la mayoría de temas son avances de los trabajos que ya teníamos comenzados, si se podría decir, anteriormente, visto en las presentaciones pasadas. Entonces, sí, pasando lo que son los avances de la semana, me tengo que hablar acá un poquito bien. Siendo un poquito breve, con esto que se ve acá, básicamente la pintura, avanzando la pintura de lo que es la cocina, una de las primeras más que danza, hasta llegar a ser todo el marrón, pero más oscuro, clásico, del cual veamos más adorante. Acá en esta parte, como pueden ver, estamos terminando la colocación de la pintura impreñada en toda esta zona. Siempre se coloca acá, ya luego de haber terminado lo que es el pañete de todas las palabras del texto. Pasamos a lo que es, ya luego de haber terminado la parte que se han terminado la colocación de los sofás, que son esos que van a entrar, todos los sopíos de porcita. Aquí, luego de que invitamos una parte que estaba aquí, del gran artesanado viejo, se procedió a extraer este ducto, este ducto viejo que se encuentra acá. Aquí estábamos trabajando para lograr la colocación de las gavetas térmicas en estos puertos. Aquí estábamos trabajando con la colocación de sopa, sobre todo el perímetro del pecho. Aquí estábamos retirando una parte faltante, y aquí ya luego de haber quitado lo que es el ducto. Entonces, ya la idea es continuar este ducto sonado a todo lado, en todo el sábado. Esto que es una carga, es la colocación de un morito. Anteriormente, por aquí trabajamos lo que son los cables eléctricos, y las maniadoras y todo eso, y eso estaba en muy mal estado, lleno de plantas y todo ese tipo de cosas. Aquí procedimos a taparlo como se debe, en un interior de la visión. Aquí procedimos a quitar estas columnas que están acá, lo cual no harán nada, para básicamente este pórtico modificar, bajar esta vía de madera, y poner el mismo ancho de esta. Y estas columnas no existieran acá. Aquí procedimos a que estábamos terminando en esta podre, con la colocación de tela impermeable, y toda la parte derecha del techo, por así decirlo. Aquí estábamos recogiendo todos los escómodos, los pistoles bajamos del techo. Aquí son unos registros que se hicieron en varios en varios gimnasios, con estas partidas eléctricas de gas y de agua. Aquí hay un poco de formación que anda la pintura de la cocina fría, y también como más, esto es un color de mate, y luego de este acabado, venimos que se me rica. Aquí siguen trabajando con toda la implementación del área de la cúpula, y aquí estábamos, aquí trabajando con los muebles de las esquinas, los esquineros, y trabajando con lo que es la pintura de la cocina fría. Más allá de ver una foto bien chula, a ver cómo va a caer algo. Aquí, esto es el área donde va el gran artesonado, el gran artesonado, para que entiendan que ya está aquí, la pared, ya prácticamente, a toda la estructura, a cierta altura de abajo. Entonces procedimos a tapar, toda esta parte hasta arriba, con bloques, para fijar, lo que es esto, el artesonado, se va a colocar ahí. Entonces, eso de cómo va a ir pintando, pintando, la parte del frontal, de las neveras, que ven, por ejemplo, cómo va quedando aquí, el contraste con esto, y cómo va al principio, y ahora la recriminación, lo que es esa mocheta, de esa pared, de esa parte. Aquí, parte del trabajo, del alcance que teníamos, era intranializar este frente, que es por donde se presume, que se manifiesta, una filtración, que se encuentra justamente debajo de esta zona. Entonces, volvemos a ponerle piel, entranializando, y todo lo mismo que hicimos, básicamente, en el gancho. Y encima, tenemos un tema, que es que, en la parte de los que son estereos escalonados, tenemos una parte, donde se den una estiracidad, entonces, aquí, básicamente, nos estamos implantando, con Pablo, una moldura, que es para, para ocultar esa estiracidad, que verán, en la comida grande. Miren, un poquito de trabajo, que da en la cocina, es muy interesante. Y aquí, eso es lo que mencionaba, de las estiracidad. Esta parte de acá, es el, es el, masillando, lo que es, toda esta parte del techo. Ahora que tenemos, podemos encontrar, unas partes interfecciones, el sistema masillando, el sistema masillado, o masilla todo. Para la verdad, no es. Aquí, por último, necesitamos, un nuevo mantenimiento, a los múltiples, que puede ser, que no te revese. Ya, básicamente, los 100 estalleros, que vamos, equipar la luz, con los peces, y la finalización, que no te revese en el techo, que solamente falta, meter drenajas, y que es el tipo de todo, y seguir trabajando, con la pieza de cocina, cuando le duro a eso. Y seguiramos trabajando, con lo que siempre, en un periodo, sin bien ni ya más. Muchas gracias. 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 Gracias.